Wauwai Bo estaba situada en otra de las espectaculares barrancas de aquella nación y era una aldea en el sentido de que abrigaba varias veintenas de familias, quizás unas 300 personas, pero solo tenía una residencia visible, una pequeña casa muy limpia hecha de madera en donde vivía Si Riamé. La palabra significa jefe, brujo, doctor y juez, pero no quiere decir que sean cuatro personas en una comunidad rarámori, todos esos oficios eran investidos por una sola persona. La casa del Si Riamé y varias otras estructuras, unas casitas de vapor con techo de arcilla, algunos refugios enramados que hacían las veces de bodega, una plataforma con el piso de laja para ceremonias comunitarias. Se encontraban en el fondo del cañón a lo largo de la ribera de una corriente de agua clara que lo cruzaba. El resto de la población Wauwai Bo vivía en cuevas, ya sean naturales o excavadas en las paredes que se elevaban a ambos lados de la inmensa donada. De hecho, de que los rarámori habitaran en cuevas no quiere decir que fueran primitivos o débiles, sino más bien prácticos. Si todos ellos lo hubieran querido, habrían podido tener casas tan buenas como el Si Riamé. Pero las cuevas estaban disponibles o fáciles de excavar, y sus ocupantes las convertían en viviendas muy agradables. Dividían una estancia muy amplia de roca en varios cuartos y cada uno tenía una abertura para dejar entrar la luz y el aire. Cubrían el suelo con olorosas ramitas de pino que parecía una alfombra y diariamente renovaban esas ramitas. Las aberturas exteriores se cubrían con cortinas y sus paredes estaban decoradas con pieles de venados pintadas en vívidos dibujos. Esas habitaciones cuevas eran tan cómodas, confortables y bien orientadas como muchas de las casas de la ciudad en las que había estado. Tecidora y yo llegamos a la aldea, moviéndonos con toda la rapidez que nos permitía la percha que teníamos entre los dos. Quizás suena increíble, pero esa misma mañana, muy temprano, él había corrido detrás de un gran venado matándolo y de una gacela y de un berraco de buen tamaño. Les quitamos las tripas a todos los animales y después los desmembramos. Nos apuramos para llegar a Huawei y durante la mañana, cuando todavía sea fresco, la aldea rebosaba de comida que sus cazadores-recolectadores de frutas habían llevado. Porque según me informó Tecidora, el festival Tec Winapuri estaba por llegar. Silenciosamente me felicité a mí mismo por haber tenido tan buena suerte al encontrar a ese rarrámori, en un momento en que todos ellos se sentían hospitalarios. Sin embargo, luego me di cuenta de que solamente por una verdadera casualidad no hubiera podido encontrar ningún rarrámori gozando de una festividad o preparándose para una o descansando de una. Sus ceremonias religiosas no eran solemnes, sino muy alegres. La palabra Tec Winapuri puede ser traducida como ahora pongámonos borrachos. Y en total esas ceremonias ocupaban la tercera parte de un año completo de los rarrámori. Ya que sus bosques y ríos les daban gratis casa y comida, cueros y pieles, fuego y agua, los rarrámori no tenían necesidad como otros pueblos de trabajar para poder suplir las necesidades de la vida. Lo único que ellos cultivaban era el maíz, pero la mayor parte de él no era para comer, sino para hacer el tesguino, hombre baje fermentado, que de alguna manera era más embriagador que el ocli, que nosotros en Mexica bebíamos, y un poquito menos que el chapari, el licor miel de abeja de los puré en pecha. Al este de las montañas, en las tierras más bajas, los rarrámori recolectaban un pequeño cacto muy potente que se podía masticar y al que llamaban jipuri, que quiere decir la luz de Dios, por razones que luego explicaré. Teniendo tan poco trabajo para hacer y tanto tiempo libre, ese pueblo tenía muy buena razón para pasar una tercera parte del año alegremente borrachos, con tesguino y dichosamente drogados con jipuri, y placenteramente dándoles gracias a los dioses por su bondad. En el camino a la aldea, yo aprendí de Tecidora algunas palabras de su lenguaje, y después tanto él como yo nos comunicamos con más facilidad. Así es que dejaré de mencionar nuestros gestos y muecas, y solo contaré la sustancia de nuestras siguientes conversaciones. Cuando hubimos entregado nuestra cacería a unas viejas que se encargaban de los grandes fuegos para cocinar, que estaban a un lado del río, él me sugirió que fuéramos a sudar a una de las casas de vapor para bañarnos. También me sugirió, con cierta delicadeza, que después de bañarme me proveería de ropa limpia, si no me importaba tirar los harapos que traía al fuego. Yo estaba encantado de complacerlo. Una vez que nos desvestimos a la entrada de la casa de vapor, me llevé una ligera sorpresa al ver a Tecidora desnudo, pues observé que le crecían unos mechones de pelo abajo de los ovacos y otro entre las piernas, e hice un comentario al respecto. Tecidora solo se encogió de hombros y apuntando su vello dijo Raramurimi, y luego apuntando mi carencia de vello dijo Chichimekame. Lo que quiso decir fue que él no era una rareza, a los Raramuri les crecía abundante Ixmaxtli alrededor de los genitales y bajo sus brazos, a los Chichimeca no. Yo no soy Chichimeca le contesté, pero le dije abstraído pues estaba pensando. De todos los pueblos que había conocido, solo los Raramuri les crecía ese pelo superfluo. Supuse que eso se debía al tiempo extremadamente frío que tenían que soportar durante parte del año, ya que no había visto ese vello en lugares en donde esa protección contra el frío no era necesaria. Y entonces se me ocurrió otro pensamiento y le pregunté a Tecidora, ¿Vuestras mujeres tienen ese mismo vello? Él se rió y dijo que claro que lo tenían. Me explicó que la presencia de ese Ixmaxtli, vello, era uno de los primeros signos de que la niñez se aproximaba a la juventud. Lo mismo en los hombres que en las mujeres, ese vello se convertía en cabello. No un largo como el cabello normal de la cabeza y no era una molestia ni un impedimento, pero sin duda a dudas era pelo. También había observado en los breves momentos que llevaba en la aldea que la mayor parte de las mujeres Raramuri, aunque muy musculosas eran muy bien formadas y muy bellas de cara. Lo que quiere decir que Yuya las había encontrado atractivas. Aun antes de saber esa distintiva peculiaridad, lo que me hacía preguntarme, ¿Qué se sentirá copular con una mujer cuyo tepil no fuera del todo visible, o solo velado por un fino vello, sino totalmente oscurecido y atormentadoramente escondido tras un pelo como el de su cabeza? Fácilmente lo puedes averiguar, dijo Tess Disora, como si él hubiera podido adivinar mi pensamiento. Durante los juegos de Tess Winapuri, simplemente caza a una mujer, corre tras de ella y así podrás verificar por ti mismo ese hecho. Cuando entré en Huahuaybu, mi objeto de ciertas miradas, fui muy comprensibles, de preocupación y desprecio por algunos de los aldeanos, pero cuando salí peinado, limpio y vistiendo un taparrabos y un manto de mangas largas, de piel de venado, no me miraron ya más con desdén. Desde entonces, de excepción de las recitas que se echaban cuando yo cometía grandes errores al hablar en su lenguaje, los rarramuri fueron muy corteses y amistosos conmigo, y mi estatura excepcional atrajo sobre mí algunas miradas especulativas y aún de admiración de parte de las muchachas y las solteras de la aldea. Me pareció que había algunas entre ellas que estarían muy gustosas de correr para darme casa. Casi siempre estaban corriendo, a cualquier parte, todos los rarramuri, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, excepto los que estaban en edad de hacer pinitos, o el edad senil. Todos los demás corrían durante todo el tiempo del día, a menos que estuvieran inmovilizados por hacer alguna tarea o llenos de tesguino o deslumbrados con la luz del dios jipuri. Ellos corrían, corrían y corrían. Cuando no estaban corriendo en parejas o en grupos, lo hacían solos hacia un lado y otro lado del cañón, o hacia arriba o hacia abajo de la barranca. Los hombres corrían usualmente golpeando con los pisos una pelota. Esta era totalmente redonda y cuidadosamente pulida, hecha de dura madera y del tamaño de la cabeza de un hombre. Las mujeres corrían usualmente también llevando en sus manos un aro hecho de mimbre que empujaban con un palito. Una lo tiraba primero lo más lejos que podía y las otras corrían compitiendo para poder alcanzar el aro, lanzarlo otra vez. Todo ese movimiento frenético e incesante me pareció que tenía muy poco objeto hasta que Tesdizora me explicó. En parte, es para mantenernos alegres y conservar nuestra energía animal, pero es algo más que eso. Es una ceremonia incesante con la cual, después de hacer ese ejercicio y de sudar mucho, rendimos homenaje a nuestros dioses Tatabrari, Caluamari y Matinieri. Difícilmente podré imaginarme a cualquier dios que necesitara ser nutrido con sudor en lugar de sangre, pero los Raramuri habían escogido esos que Tesdizora había nombrado y muchos nombres significaban Abuelo Fuego, Madre Agua, Hermano Venado. Quizá la religión reconozca a otros dioses, pero esos son los únicos tres que nunca antes había oído mencionar. Considerando las pocas necesidades de los habitantes de la floresta, los Raramuri supongo que esos serán suficientes. Tesdizora dijo, Nuestras continuas carreras son para demostrar a nuestros dioses creadores que la gente que ellos crearon todavía están vivos, felices y muy agradecidos de ser así. También mantiene a nuestros hombres en buen estado para los rigores de la casa. También es una práctica para los juegos que vas a ver o a tomar parte de ellos. Espero durante este festival y esos juegos son solamente una práctica. Ten la bondad de decirme y le dije suspirando y sintiéndome cansado solo de oírle hablar de tanto ejercicio. ¿Practicar para qué? Para la verdadera carrera, por supuesto. El Rarrajipuri sonrió ante la expresión de mi rostro, ya lo verás, es el gran final de toda celebración. El Teduinapuri tuvo lugar al día siguiente cuando toda la población de la aldea se reunió a un lado del río en la casa de madera esperando a que Sirriame saliera y ordenara que las festividades empezaran. Todo el mundo estaba vestido con sus mejores trajes, los más finos y mejor decorados en colores. La mayoría de los hombres con mantos y taparrabos de piel de venado eran mujeres con faldas y blusas de la misma piel. Muchos de los aldeanos habían pintado sus rostros con puntos y rayas onduladas de color amarillo brillante y muchos llevaban plumas en sus cabellos, aunque los pájaros de esas religiones no tienen plumas muy deslumbrantes. Los pájaros de esas regiones. Muchos de los cazadores veteranos de Wagoeibú ya estaban sudando, pues llevaban puestos trofeos que ya habían ganado, trajes largos hasta los tobillos hechos con piel de caguar y chaquetas de pieles pesadas o gruesas del gran saltador. Los de cuernos grandes de la montaña. El siriame salió de la casa. Su traje estaba hecho totalmente con brillantes pieles de jaguar. Llevaba un gran bastón rematado en su punta por una bola de plata en bruto. Estaba tan asombrado que levanté mi topacio para estar seguro de lo que veía. Había oído que el jefe debía ser sabio, brujo, juez y doctor. Naturalmente, había esperado que toda esa maravilla estuviera en la persona de un hombre viejo y de una cara solemne. Pero no. Era un hombre que no era viejo y no era solemne. Ella no era más que vieja que yo. y era muy bonita y todavía me lo pareció más cuando sonrió. ¿Vuestro siriame es una mujer? Exclamé cuando empezaban a rezar sus oraciones ceremoniales. ¿Y por qué no? Dijo Tezdisora. Nunca había oído de un pueblo que escogiera a un gobernante que no fuera un hombre. Nuestro último siriame fue un hombre. Pero cuando un siriame muere, cualquier otra persona madura de la aldea, ya sea hombre o mujer, puede ser elegida para sucederle. Todos nos reunimos, masticamos mucho jipuri y nos ponemos en trance. Vemos visiones y unos corren salvajemente mientras otros tienen convulsiones. Pero esta mujer fue la única bendecida por los luz del Dios o por lo menos fue la primera en despertar y decirnos que había visto y hablado con el abuelo fuego, con la madre agua y el hermano venado. Indudablemente que la luz del Dios resplandeció sobre ella y ese es el único y supremo requisito para llegar a ser un siriame. La bella mujer terminó su canto, sonrió otra vez y elevó sus bien formados brazos en una bendición general. Luego dándose la vuelta volvió a entrar en la casa mientras la multitud la aplaudía con afecto respetuoso. Ella se queda recluida le pregunté a Tesdisora durante las festividades sí y dijo y luego riéndose entre dientes continuó algunas veces durante el Tesguinapuri nuestra gente tiene muy mala conducta se pelean entre ellos cometen adulterios o algunas otras travesuras. La siriame es una mujer sabia lo que ella no ve o no oye no lo castiga. Yo no sabía qué era lo que ellos llamaban travesuras pero lo que yo tenía intención de hacer era cazar coger y copular con el más deseable disponible ejemplar femenino de los raramori pero como las cosas sucedieron no hice eso exactamente y lejos de castigarme fue recompensado de alguna manera primero lo que ocurrió fue que como todos los aldeanos me convertí en un glotón comiendo toda clase de carne de venado atoli de maíz y bebí el pesado Tesguino luego demasiado pesado para ponerme de pie y demasiado borracho para poder caminar traté de unirme a algunos de los hombres en su juego pateador de pelota pero de todas maneras hubiera estado fuera de poder competir con ellos aunque hubiera estado en la mejor condición física eso no importó así que me dejé caer al suelo para observar el juego de las mujeres que corrían tras el aro con su palito y cierta muchechita núbil que estaba entre ellas atrajo mi ojo y digo un ojo porque si no cerraba uno veía a dos mujercitas o muchachitas en lugar de una caminé bamboleante hacia ella moviéndome desmañanadamente y preguntándole con lengua estropajosa que si quería dejar al grupo para tomar parte en un juego diferente son yo condescendiente pero eludió mi mano que quería agarrarla tienes que casarme primero dijo y volviéndose echó a correr a lo largo del cañón aunque no esperaba sobresalir entre los corredores rarámuri si estaba seguro que podría correr tras cualquier mujer pero detrás de aquella no lo pude hacer aún sospecho que ella detuvo al dred de su paso para hacerme la carrera más fácil quizás hubiera podido hacer lo mejor de no estar tan haito de comida y de bebida especialmente de bebida con un ojo cerrado es muy difícil de medir las distancias y aunque la muchacha hubiera estado sin moverse frente de mí probablemente hubiera fallado al tratar de agarrarla y con mis ojos abiertos todo a mi paso se veía doble raíces rocas y todas esas cosas y siempre que trataba de pasar entre esas dos cosas invariablemente tropezaba con una de ellas después de nueve o diez caídas traté de saltar el siguiente doble obstáculo una larguísima piedra y caí a través de ella sobre mi barriga tan pesadamente que todo el aire se me salió del cuerpo la muchacha me había estado observando por encima de su hombro y pretendiendo huir siempre pero cuando me caí ella se detuvo y regresó a donde yo estaba y parándose sobre mi cuerpo aporreado dijo con cierta exasperación a menos de que me cojas podremos jugar el otro juego tú sabes a lo que me refiero ni siquiera pude jadear pues estaba doblado dolorosamente tratando de aspirar aire y me sentía incapaz de jugar cualquier tipo de juego ella me miraba ceñuda y enfurruñada y probablemente compartía la baja opinión que tenían de mí pero pronto sus ojos se iluminaron y me dijo no pensé en preguntártelo ¿mascaste tu parte de jipuri? yo negué débilmente con la cabeza eso lo explica todo no es que seas inferior lo que pasa es que los otros hombres tienen la ventaja de haber reforzado su fuerza y vigor ven debes de mascar un poco de jipuri yo todavía estaba doblado como una pelota pero ya había empezado a respirar otra vez y no pude rehusarme a obedecer su imperiosa orden así es que dejé que me tomara de la mano y me llevara otra vez al centro de la aldea ya sabía que era el jipuri y que efectos producía pues importaba también a Tenochtitlán en pequeñas cantidades en donde se llamaba peyotl y era reservado exclusivamente para los sacerdotes adivinos el jipuri o peyotl es un pequeño cacto que en forma muy engañosa parece muy insignificante es redondo y parece una pelotita crece muy pegado al suelo y rara vez alcanza el tamaño de la palma de la mano y está dividido en gajos o bulbos parece una calabaza muy fina de un color verde grisáceo para poder aprovechar su efecto más potente se debe mascar cuando está recién cortado sin embargo se puede secar al sol y guardarse indefinidamente colgándose y amarrándose de unas cuerdas y en la aldea de Guagüibú había muchos de esos cordones colgando de las varas de sus enramados lugares de almacenaje iba a coger uno cuando mi acompañante me dijo espera alguna vez has mascado jipuri otra vez negué con mi cabeza entonces tú eres un matuane un hombre que busca por primera vez la luz del dios y eso quiere decir una ceremonia de purificación no no suspires así eso no hará que nuestro juego tenga que esperar ella miró en derredor y vio que los aldeanos todavía estaban comiendo bebiendo danzando o corriendo todo el mundo estaba demasiado ocupado como para participar pero la siria me no está haciendo nada ella estará muy contenta de administrarte la purificación así es que fuimos a la simple casa de madera y la muchacha tiró de un cordón con conchas que estaba colgado a un lado de la puerta la mujer jefe todavía llevando su traje de piel de jaguar levantó la cortina de piel de venado y dijo cuida va y nos hizo un gracioso gesto que entráramos si reamé dijo mi compañera este es el chichimikame llamado mistli que ha venido a visitar nuestra aldea como tú puedes ver él ya tiene cierta edad pero es muy mal corredor aún a su edad no me puedo coger cuando trato de hacerlo y yo creo que el hipuri puede dar agilidad a sus viejas piernas pero él dice que nunca antes ha buscado la luz del dios así es que los ojos de la mujer jefe brillaron divertidos mientras me miraba de extraña manera durante ese discurso tan poco ceremonioso yo murmuré no soy un chichi mecame pero me ignoró y dijo a la muchacha y por supuesto tú estás ansiosa de que él tenga su iniciación de matuani lo más pronto posible bien lo haré con mucho gusto ella me miró de arriba abajo apreciativamente y su mirada dejó de ser divertida para dar paso a otra cosa sin importar cuántos años tenga este misli parece ser un buen espécimen considerando especialmente su bajo origen y voy a darte un pequeño consejo que nunca escucharás de nuestros hombres aunque tú esperas de la mejor manera admirar la media pierna digámoslo así de un hombre en una carrera compitiendo con lo cual demostraría mejor su hombría yo puedo decirte que aún el mejor miembro cae en desuso cuando el hombre dedica toda su atención en desarrollar todos los músculos a excepción de ese así es que no desdeñes tan rápido a un corredor mediocre antes de examinar sus demás atributos si si reame dijo la muchacha con impaciencia tengo la intención de que él desarrolle algo muy parecido lo podrás intentar después de la ceremonia así es que te puedes ir querida irme protestó la joven pero si no hay ningún secreto en la iniciación de un matuane toda la aldea mira siempre pero no vamos a interrumpir la celebración de teswinapuri y este misli es extraño en nuestras costumbres él puede sentirse embarazado ante esa horda de mirones yo no soy una horda y yo soy quien lo ha traído a su purificación lo tendrás otra vez cuando la purificación esté hecha entonces podrás juzgar por ti misma si valió la pena al que te tomaras la molestia te he dicho que te vayas mirándonos furiosa la muchacha se fue y la sirriame me dijo siéntate invitado misli mientras yo mezcla un poco de hierbas para aclarar tu cerebro no debes emborracharte cuando vayas a mascar jipuri me senté en el piso de tierra alfombrado por ramitas de pino ella puso una hierba a hervir a fuego lento en el hogar que estaba en un rincón y luego volvió con una pequeña jarra ese jugo de la planta sagrada hura y ella la describió luego utilizando una pluma como pincel me pintó las mejillas y en la frente unos círculos espirales y puntos con un color amarillo brillante bien dijo ella después de haberme dado a beber el brebaje como por arte de magia me quitó el atontamiento no sé qué quiere decir exactamente mixtli pero como un matuane en busca de la luz del dios por primera vez debes escoger un nombre nuevo casi solté la carcajada hacía ya tanto tiempo que había perdido la cuenta de todos los nombres viejos y nuevos que había tenido que llevar durante mi vida pero solamente dije mixtli significa esas cosas cosas que cuelgan en el cielo y creo que los raramuri los llaman curú ese es un buen nombre pero necesita una descripción adicional nosotros te llamaremos su curú y no me reí su curú significa nube oscura y no me explicó cómo pudo saber que ese era mi verdadero nombre sin embargo luego recordé que la siria me tenía reputación entre otras cosas como adivina y supuse que su luz del dios podría enseñarle verdades ocultas a las demás gentes y ahora su curú dijo ella debes confesar todos los pecados que has cometido durante tu vida mi señora si ríame dije sin ningún sarcasmo probablemente no me alcanzaría toda la vida que tengo para contarlos de veras tantos son me miró pensativamente y luego dijo bien como la verdad de la luz de dios solo reside en nosotros los rarramuri y a nosotros nos corresponde el compartirlo entonces solo confiesa los pecados que has hecho mientras has estado con nosotros dime esos no he cometido ninguno o por lo menos ninguno que yo sepa ojo no necesitas saber y haber hecho alguno desear haberlo hecho es lo mismo sentir ira u odio o desear vengarse o haberte entretenido con un pensamiento o emociones que no son buenos por ejemplo tú querías dejar caer toda tu lujuria sobre esa muchacha pues claramente querías casarla con ese propósito no no con lujuria mi señora sino con curiosidad ella me miró perpleja así es que le expliqué todo acerca del y Maxly el pelo que nunca antes había visto en otros cuerpos y las urgencias que eso despertó en mí ella soltó una carcajada vaya con este bárbaro intrigado por una cosa que una persona civilizada haya tan natural podría apostar que sólo hace unos cuantos años que vosotros los salvajes habéis dejado de masticaros con fuego después de que se rió y se mofó de mí todo lo que pudo hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas me dijo con más simpatía bien su curú entérate de que nosotros los rara morís somos física y moralmente muy superiores a los pueblos primitivos y por eso nuestros cuerpos reflejan nuestras más finas sensibilidades así como nuestra gran modestia así es como ha crecido naturalmente en nuestros cuerpos ese pelo que tú encuentras tan poco común así nuestros cuerpos aseguran de que aunque estemos desnudos nuestras partes privadas estarán cubiertas discretamente yo dije yo creo que ese pelo lejos de hacer que vuestras partes sean desapercibidas más bien las hacen destacar no modestamente sino inmodestamente provocativas sentado como estaba cruzado de piernas no podía esconder lo que en evidencia bajo mi taparrabo y la siarramé difícilmente podría pretender que no lo veía ella movió la cabeza maravillada y murmuró no no para sino para ella misma simple cabello entre las piernas tan común y tan poco evidente como las hierbecitas que crecen entre las sentiduras de las rocas y eso excita un forastero y solo con tener esa conversación hace que esté consciente de mí luego dijo con ansiedad nosotros aceptamos tu curiosidad como un pecado confesado ahora toma y masca rápido el jipuri me presento una canaza con los pequeños cactus verdes y frescos no secos yo escogí uno que tenía muchos gajos no toma uno con cinco gajos dijo ella los que tienen muchos gajos son para todos los días para ser masticados por nuestros corredores los que tienen que correr más largas distancias o para los ociosos que solo desean sentarse y caer en visiones pero el jipuri de cinco gajos es el más raro y difícil de encontrar es el que te acerca más a la luz del dios así es que le di un mordisco al cacto que ella me tendía que dejó un sabor agrio y astringente en mi boca seleccionó otro para ella y dijo no más que es tan rápido como yo lo hago matuane su curú tú sentirás el efecto más rápido porque es la primera vez que lo pruebas y no necesita haber paz entre nosotros ella tenía razón apenas había tragado un poquito del jugo cuando con gran perplejidad empecé a ver que las paredes de la casa se disolvían alrededor de mí se volvieron tan transparentes luego desaparecieron y vi a todos los aldeanos que estaban fuera yacen retenidos con los juegos o festejando el test winapuri no podía creer que estaba viendo en esos momentos a través de las paredes las figuras de las gentes tan claramente definidas pues no estaba usando mi tupacio el haber visto tan claramente fue una ilusión provocada por el jipuri pero después ya no estuve tan seguro de lo que me pasaba me pareció que estaba flotando en el lugar en donde me había sentado que me elevaba hasta el techo o hasta donde había estado el techo y la gente se veía tan lejos y tan pequeñita mientras yo me remontaba hasta las ramas más altas de los árboles involuntariamente exclamé ay ya la sirreamé desde alguna parte detrás a un lado de mí gritó no tan rápido espérame dije que gritó pero en realidad yo no la oí quiero decir que sus palabras no llegaron a mis oídos sino de alguna manera en mi propia boca y yo las sabore suaves deliciosas como el chocolate y de alguna manera me di cuenta de ese sabor en verdad que parecía como si todos mis sentidos hubieran cambiado sus funciones usuales podía oír el aroma de los árboles y el humo de los fuegos de la aldea que se levantaba entre las copas de los árboles llegando hasta donde yo estaba en lugar de despedir un aroma a hojas el follaje de los árboles hacía un ruidito metálico el humo hacía un sonido apagado como el de un tambor tocado muy suavemente no veía los colores alrededor de mí los olía el verde de los árboles me parecía un color no me parecía un color sino una fragancia fría y húmeda que llegaba a mi nariz las flores de pétalos rojos que había en las ramas no eran rojas sino que daban un olor a especias el cielo no era azul sino olea fresco y limpio como los senos de una mujer entonces percibí que mi cabeza estaba realmente entre los senos de una mujer entre unos senos muy amplios mis sentidos de tacto y gusto no habían sido afectados por la droga la siriamé me había cogido y puesto entre su blusa abierta y se había unido a mí hasta su fondo y así nos elevamos juntos hasta las nubes pude decir que una parte de mi cuerpo se estaba elevando más rápidamente que las otras mi tepuli ya se había levantado antes pero para entonces lo sentía más largo más tieso más caliente y me palpitaba con urgencia como si un tambor de tierra me hubiera sucedido sin que yo me diera cuenta la siriamé soltó una risa alegre y yo la saboreé era como frescas gotas de rocío y sus palabras me supieron a besos esta es la mayor bendición de la luz del dios su curu su calor y su brillo se añade al acto de maracamé combinemos los fuegos que el dios nos ha dado ella tiró lejos su falda de piel de jaguar y yació desnuda o por lo menos tan desnuda como lo puede estar una mujer rara porque en verdad que tenía un triángulo de pelo en la parte baja de su abdomen y entre sus muslos puede haber la forma de ese colchoncito excitante y su textura rezada pero su color negro como todos los otros colores hasta ese momento no era un color sino un aroma me incliné cerca de inhalarla y era una fragancia cálida húmeda ya miscleña cuando copilamos por primera vez sentí que su ex maxli me picaba y me hacía cosquillas en mis partes lampiñas como si restregara la parte baja de mi cuerpo sobre las frondas de un lujurioso helecho pronto nuestros jugos fluyeron tan rápido que su pelo se tornó húmedo y suave y si yo no hubiera sabido que lo tenía no me habría dado cuenta sin embargo puesto que lo sentí sentí que mi tepulera abrazado más que por carne que era agarrado por primera vez por una densa y afelpada tepili y el lácto tuvo un sabor para mí sin duda les sé de parecer que estoy delirando cuando cuento todo esto pero en realidad estaba delirando me sentía aturdido por estar en aquellas alturas fuera de ilusión o realidad e igualmente por la sensación que producían en mi boca los gritos las palabras y los gemidos de la mujer como también por la sensación que me producía cada parte de su cuerpo cada curva y los matices de su color que llegaban a mis fragancias distintas y sutiles y los efectos del jipure enriquecían cada una de esas sensaciones como también cada movimiento que hacíamos y cada uno de nuestros contactos supongo que debí de haber sentido un poco de miedo también y el miedo hace que cualquier sensación humana sea más aguda cada emoción más vívida ordinariamente los hombres no vuelan hasta las alturas más a menudo caen de una de esas alturas y generalmente esas caídas son fatales sin embargo la siriamé y yo estábamos suspendidos sobre un piso que no se podía ver y sin ningún soporte bajo nosotros y como no teníamos ningún soporte ni ninguna traba nosotros nos movíamos tan libremente y tan ligeros como si hubiéramos estado bajo el agua pero pudiendo respirar con facilidad esa libertad que gozábamos en todas las dimensiones nos permitió tomar algunas posiciones muy placenteras como contorsiones y torsiones que de otra manera no hubieran sido posibles en cierto momento la siriamé jadeó algunas palabras y esas me pusieron supusieron a su tepile empenachado ahora sí creo que has cometido más pecado de los que puedes contar no tengo idea de cuántas veces ella alcanzó el orgasmo ni cuántas veces eyaculé durante el tiempo que la droga nos hizo elevarnos y extasiarnos pero para mí fueron muchas veces más de las que he gozado en tan poco tiempo me pareció que haya pasado muy poco tiempo pero me empecé a dar cuenta de que estaba oyendo y no saboreando los sonidos cuando ya suspirando dijo no te preocupes Sukuru si nunca llegas a ser un buen corredor para entonces yo veía los colores otra vez en lugar de olerlos olía los olores en lugar de oírlos y descendía de las alturas y de la exaltación no hice no lo hice como si fuera un pedazo de plomo sino que bajé despacio suavemente como una pluma que cae la sirreamé y yo estábamos otra vez dentro de su casa y a un lado de nosotros estaban nuestras ropas arrugadas ella yacía de espalda completamente dormida y con una sonrisa en su rostro el pelo de su cabeza se desparramaba alrededor pero el de su ismatli ya no estaba rizado ni negro estaba mate y claro pintado por mi omisetl blanco había otras sustancias secas entre sus pesados pechos y en algunas otras partes también yo estaba lleno de malaciones y de mi propio sudor seco también estaba terriblemente sediento sentía la boca como si tuviera un estropajo y que me estuviera creciendo adentro más tarde supe que sucedan los efectos posteriores del jipuri moviéndome en silencio y con cuidado para no despertar a la sirream me vestí para ir fuera de la casa a buscar un trago de agua antes de partir eché un último vistazo apreciativo con mi topacio a la mujer bella que ya sea totalmente relajada sobre la piel del jaguar era la primera vez reflexioné que había tenido relaciones sexuales con una soberana y me sentí muy orgulloso de mí mismo aunque no por mucho tiempo cuando salí de la casa me encontré con la que el sol todavía brillaba en lo alto y que las celebraciones continuaban después de haber bebido mucho al levantar mis ojos de la jícara mojada que tenía en la mano me encontré con la mirada acusadora de la muchacha que había tratado de cazar le sonreí lo más inocentemente que pude y le dije corremos otra vez ahora ya puedo mascar jipuri pues he sido adecuadamente iniciado no necesitas vanagloriarte dijo hablando entre dientes por haber tenido mediodía toda una noche y casi otro día de iniciación quedé con la boca abierta estúpidamente pues no podía creer que había pasado tanto tiempo cuando a mí me pareció muy poco y me sonrojé cuando la muchacha continuó diciendo acosadoramente siempre consigue a los primeros y mejores maracame que quieran iniciarse en la luz del dios eso no es justo y no me importa lo que dicen si soy rebelde o irreverente ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir que sólo pretendió recibir la luz de dios del abuelo de la madre del hermano mintió para que la escogieran como si ramé pues así ya podía tener de hecho sobre los primeros matuani que fueran a pedirle ese favor de alguna manera bajó la alta estimación que me había tenido unos momentos antes por haberme acostado con una soberana ungida para darme cuenta de que no era ningún modo superior a cualquier mujer de las que van a horcajarse en el camino mi propia estimación sufrió todavía más pues durante todo el tiempo que me quedé en la aldea la ciria a mí no me ordenó presentarme ante ella otra vez evidentemente sólo deseaba lo primero y lo mejor que cada hombre podría ofrecer bajo la influencia de la droga pero por lo menos fui lo suficiente capaz como para apaciguar la enojada muchacha después de haber dormido recuperado mis energías su nombre era según supe Viricota que quiere decir tierra santa que también es el nombre de aquella nación que está en las montañas del este donde se consigue el jipuri las celebraciones duraron muchos días y yo persuadí a Viricota para que me dejara casar otra vez pero entonces tuve un buen cuidado de no comer demasiado ni tomar excesivo tesguino y creo que la capturé muy bien cogimos varios jipuris secos que estaban en las ramadas y nos separamos de los otros para ir a un claro del bosque muy agradable tuvimos que mascar una gran cantidad de secato menos potente para aproximarnos a los efectos que yo había disfrutado en la casa de la sirriame pero después de un rato sentí que mis sentidos empezaban a cambiar sus funciones en vez de los colores de las mariposas y de las flores que estaban alrededor de nosotros cantaban por supuesto que Viricota también tenía ese medallón de Ismakli entre sus piernas que en su caso era un colchoncito menos encrespado y más blando y como seguía siendo una novedad para mí otra vez me provocó una extraordinaria energía sin embargo ella y yo nunca alcanzamos el éxtasis que yo conocí durante mi iniciación nunca tuvimos la ilusión de estar ascendiendo hacia el cielo pues todo el tiempo estuvimos conscientes de la suave hierba en donde yacíamos también Viricota era demasiado joven y aún pequeña de cuervo para su edad y una mujer niña simplemente no puede extender totalmente sus muslos como para que el cuerpo grande de un hombre pueda estar lo suficientemente cerca como para penetrar totalmente su tepulí además de eso nuestra copulación tuvo que ser menos memorable que la de la siriamé porque Viricota y yo no tuvimos acceso a la verdadera luz del dios o sea a ese jipuri verde y fresco de cinco gajos no obstante nos entendimos también que no intercambiamos otros compañeros durante todo el festival y muchas veces hicimos el acto del maracamé y sentí una verdadera pena al tener que separarme de ella cuando el tesguinapuri concluyó nos separamos solo porque mi anfitrión tesguinapuri insistió ha llegado el momento de la verdadera carrera su curú y debes verla el rarajipuri es la competición entre nuestros mejores corredores y los del guachochí yo le pregunté ¿y dónde están ellos? no he visto a ninguno a ninguno que es extranjero no todavía ellos llegarán después de que nosotros nos hayamos ido y llegarán corriendo guachochí está bastante lejos de aquí hacia el sudeste él me dijo la distancia en la forma en que los raramores contaban pero ya lo he olvidado aunque recuerdo que calculé a unas 15 largas carreras de los mexicas o 15 leguas españolas sin embargo él estaba hablando de esa distancia en línea recta pero una carrera en esa nación tan desigual de terreno tendría que llevarse efecto siguiendo un curso tortuoso con vueltas y revueltas a través de barrancos y montañas calcule que la distancia total a correr entre guaguaybu y guachochí debe ser de cerca de 51 largas carreras luego desde 10 horas dijo casualmente correr de una aldea a otra de ida y vuelta pateando la pelota de manera de manera tan rápida y siendo de madera le toma un buen corredor un día y una noche imposible exclamé cien largas carreras pero si eso es lo que le tomaría a un hombre correr desde Tenochtitlán hasta la ciudad de Querétaro yo negué con mi cabeza enfáticamente y la mitad de ese camino durante la oscuridad de la noche y sobre eso pateando una pelota imposible por supuesto que Tenochtitlán o Querétaro y de la distancia que me diaba entre esas ciudades él se encogió de hombros y dijo si tú crees que es imposible Sukuru entonces debes venir con nosotros para verlo por ti mismo yo yo sé que es imposible para mí entonces solo ven parte del camino y luego nos esperas para regresar con nosotros tengo un par de sandalias fuertes de piel de venado que tú puedes llevar ya que no eres uno de los corredores de nuestra aldea no será una trampa sino corres en el rarajupuri descalzo con nosotros trampa dije más asombrado quiere decir que hay reglas en este juego no muchas dijo con seriedad muchos de los corredores saldrán de aquí en la tarde exactamente en el preciso instante en que el abuelo fuegó y él lo señaló toque con su arco la más la alta orilla de la montaña la gente la gente de huachochí tiene una forma similar para juzgar el momento exacto y sus corredores partirán también nosotros correremos hacia huachochí y ellos correrán hacia huahueibú entre esos puntos en alguna parte del camino nos pasaremos unos a otros gritando saludos maldiciones e insultos amistosos cuando los hombres de huachochí lleguen aquí nuestras mujeres les ofrecerán algo con que refrescarse y tratarán astutamente de entretenernos lo más que puedan y lo mismo harán las suyas que nosotros pero puedo estar seguro de que no les haremos caso sino que nos daremos la vuelta inmediatamente y continuaremos corriendo hasta nuestras respectivas aldeas para entonces abuelo fuego estará otra vez tocando esta montaña o desapareciendo detrás de ella o un poco arriba de ella y así podremos determinar el tiempo y duración de nuestra carrera los hombres de huachochí harán lo mismo y enviaremos mensajeros para intercambiar los resultados y así sabremos quién ha ganado la carrera de la carrera de la carrera Gracias.